Dios les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. La Biblia es un libro que esconde grandes misterios que han sido ocultos a lo largo de varios siglos, pero que a medida que nos acercamos al fin, poco a poco se han venido revelando a la humanidad, como el caso de este hombre de Dios que vamos a analizar en este video, el cual desde hace años viene buscando desesperadamente el diablo y la élite mundial para destruirlo antes de que inicie su ministerio y así evitar que cumpla la profecía. Hombre que la gente del mundo ignora actualmente, pero que ya habita entre nosotros, al cual Dios ha cuidado y escondido de manera muy especial. Dado que él tiene una gran misión para realizar en el mundo, apenas inicia el apocalipsis con el primer sello que pronto se abrirá. Pues bien, en este informe que les invito a compartir, vamos a analizar qué dice la Biblia acerca de cuándo y en dónde se encuentra actualmente este siervo de Dios que está buscando por cielo y tierra a las tinieblas. Como les dije al comienzo del video, la Biblia es un gran libro que esconde muchos secretos que el pueblo cristiano desconoce hoy en día. Misterios que a medida que se acerca el tiempo del fin, Dios ha venido mostrando a la humanidad para que los entienda. Como es el caso del siervo que va a gobernar el milenio, el Elías del fin que pocos cristianos tienen conocimiento, dado que es un tema que muy pocas veces se ha enseñado en las iglesias, pero que la élite y el diablo sí conocen muy bien. Tanto que en la actualidad han venido realizando muchas cosas de forma oculta, como el escaneo de ojos y las pruebas de ADN a la población mundial, con el fin de dar con el paradero de este siervo de Dios que tiene una gran misión en la tierra y así poder encontrarlo para matarlo y evitar que él cumpla con la profecía que habla la Biblia. Todo esto se los digo porque la misma élite así nos lo dio a conocer en el famoso juego de cartas Illuminati de Steve Jackson de 1982, en el que como ustedes recordarán, la élite nos reveló su agenda final que han preparado para la humanidad, cosas que se han venido cumpliendo, como estas cartas que están observando. Pues bien, dentro de esas famosas cartas se encuentra una dedicada a este hombre de Dios que están buscando, y es esta, en donde aparece un hombre con una camiseta blanca que tiene un signo de interrogación, como preguntándose ¿Quién es? ¿Dónde está? Y detrás de él se puede ver un triángulo, monstruos, ranas y demonios, como indicando que estos seres malignos están buscando a este hombre para matarlo. Pero esto no es todo, esta carta dice lo siguiente, las cosas se están poniendo tan raras que ni siquiera los maestros secretos están seguros de lo que va a pasar. Desafortunadamente, esto los pone de mal humor y tienden a discutir mucho, dar portazos y destruir naciones pequeñas. Es decir, vemos con esta carta que el diablo y la élite están tan desesperados y llenos de miedo que buscan por todos lados a este hombre antes de que sea ungido y empiece su ministerio, ya que ellos saben muy bien por la Biblia que este hombre será el que los aniquilará cuando vuelva a Cristo en Armagedón. El siervo es el encargado de agarrarlos en aquel día y molerlos como el polvo, tal como lo analizamos en este video anteriormente, el cual te invito a ver si no lo has visto aún. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿por qué la élite está buscando en estos momentos a este hombre? ¿Cómo ellos saben que él ya nació y que está entre nosotros? Y la respuesta está en la misma Biblia, ya que existe un versículo en el cual se nos describe el momento en el cual este siervo de Dios, el Elías delfín, iba a nacer en la tierra. Dicho verso está en el libro de Isaías en el capítulo 66, verso 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Este pasaje que acabamos de leer explica muy bien en qué momento nacería el siervo que va a gobernar el milenio, ya que el verso dice que antes que venga el principio de dolores de parto, los diez días finales que habla Apocalipsis 2.10, la mujer iba a dar a luz un hijo, al siervo. Es por este texto que la élite sabe que ya nació el siervo hace años, ya que la élite conoce muy bien cuándo inicia el principio de dolores, para el cual ya falta poco. Ahora bien, si el siervo ya nació y está entre nosotros, la pregunta es, ¿en dónde se encuentra? ¿En qué nación o lugar de la tierra está este hombre? ¿Será que la Biblia dice dónde está? Y la respuesta es que sí. La Biblia sí da una descripción general del lugar donde se encuentra el siervo actualmente, antes de que inicie su ministerio. Isaías 43.1 Aquí en este pasaje Dios le llama al siervo Israel, porque el siervo desciende del pueblo de Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, cuando empiece el milenio, y del occidente te recogeré. El siervo está en el occidente. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Vemos como aquí la Biblia nos dice que el siervo será recogido del occidente, y el continente que queda más al occidente de Israel es América, lugar donde habitan las diez tribus de la casa de Israel actualmente. Pero aparte de esto, la Biblia también nos da otra descripción acerca de en qué parte de América puede estar el siervo, ya que hay un verso que explica esto, y es Isaías 41, 8. Recuerden, en este pasaje el Elías del fin es llamado Israel porque desciende del pueblo de Israel, así como en los salmos al siervo se le llama también David porque desciende de David, tú Jacob a quien yo escogí, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, he aquí que todos los que se enojan contra ti, contra el siervo, serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada. De estas características que nombra la Biblia, podríamos decir que los confines de la tierra son lugares muy alejados, tierras que están lejos de Israel, lo cual apunta a naciones como Argentina y Chile, territorios australes al occidente, muy al sur de América. Con todas estas bases bíblicas, podemos concluir que el siervo, el Elías del Fin, ya está entre nosotros viviendo, muy posiblemente en el sur de América, en tierras muy lejanas, en los confines, escondido y protegido por Dios en estos momentos para que así la élite no lo pueda hallar, ya que ellos saben muy bien que este hombre luego que empiece su ministerio, lo cual analizaremos en otro interesante video, no podrán hacerle frente hasta que él cumpla con lo que Dios le ha encomendado. Y aunque este hombre sea muerto por estos seres malignos, él volverá como llama de fuego en la batalla de Armagedón y aniquilará a todos los malignos, los molerá como el polvo, tal como lo dice el Salmo 18. Quiero agradecerle a todas las personas que voluntariamente han venido sembrando en este ministerio por medio de PayPal, los Supergracias de YouTube y Western Union. Con Dios y su ayuda podremos seguir adelante en este trabajo de alertar al mundo de las cosas que vienen pronto. Dios se bendiga, Dios se guarde. Muchas gracias por estar aquí.